estando en el video este es el ultimo y esta es la ultima? si esta es la ultima si tiraron estos dos ganó el bolt ya notaron mal y ya notaron que era la ultima ganó el 1, y el 1 pasó la final y luego quedó esperando entonces le dieron una tirada de zapate pero va a ganar el 1 seguro porque estaba en un tiempo más bajo pero en esa tirada había ganado el 2 trataron mal ¡Vamos Pablito!